En el marco del desarrollo del plan macrooperativo denominado San Rafael, las fuerzas conjuntas llevaron a cabo una exitosa intervención con la acción que estuvo a cargo del Batallón de Infantería Número 14, en colaboración con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos de Agua Chica, y que tuvo como objetivo principal combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos en la región. Durante la intervención se logró desmantelar una red de contrabando de combustible que operaban varios puntos estratégicos. Además, se incautaron grandes cantidades de combustible adulterado, así como vehículos y equipos utilizados en esta actividad ilícita. En el corregimiento de Noreal, municipio de Agua Chica, lograron la neutralización de una válvula ilícita conectada a la línea de transporte o sus colorados galán. Asimismo, la recuperación de 1.000 galones de hidrocarburo tipo nafta, la inmovilización de un vehículo tipo camión y la incautación de ocho recipientes plásticos tipo dado con capacidad para 250 galones cada uno. Todos estos elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada Número 181, ERA Cartagena. Esto se logró mediante los patrullajes que se realizan en conjunto en la zona rural del corregimiento de Noreal y el municipio de Agua Chica, Cesar. Las autoridades destacaron el compromiso y la eficiencia de las fuerzas operativas, quienes continúan trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Este operativo es parte de una serie de acciones coordinadas que se llevarán a cabo en los próximos meses para erradicar estas actividades delictivas en la zona. Con esta intervención se logra evitar el aumento del apoderamiento de hidrocarburos sobre la línea de transporte. Asimismo, se afecta sus finanzas y medios logísticos de estas organizaciones.